A través de este ejercicio, donde necesitamos tener una conversación pública con ustedes, las y los representantes de los diferentes medios de comunicación, y con la ayuda de ustedes, a través de ustedes, poder hacer llegar esta información para las y los colimentos y mantenernos en esta estrecha dinámica de diálogo. Como pueden ver, me acompaña en el presidium la Secretaría de Infraestructura, de Desarrollo Urbano y Movilidad, la Secretaría de Salud, la Subsecretaria de Movilidad, y el día de hoy tenemos también una invitada especial, que es la Directora de Proyectos Estratégicos de la CEDATO. Muchísimas gracias y bienvenida. El día de hoy están ellas aquí presentes, justamente para presentar y que ustedes nos ayuden a difundir algunos temas. Primero, la Subsecretaria de Movilidad nos compartió una serie de alineamientos que, en conjunto con dependencias y organismos descentralizados del Gobierno de México, prepararon para atender una problemática que consideramos grave y urgente, el acoso hacia las mujeres en las unidades de transporte público colectivo. Esta estrategia consiste en la aplicación de mecanismos para conocer, por una parte, la percepción de seguridad o inseguridad de las mujeres que usan con mayor frecuencia el transporte público, pero también consiste en la capacitación de choferes y concesionarios y en una campaña de sensibilización y concientización sobre este tema tan sentido. A mí me da mucho gusto que se estén gestando esfuerzos para garantizar que las niñas, jóvenes y mujeres colimenses en lo general puedan sentirse tranquilas en el espacio público. Y aunque sabemos que quedan diversas problemáticas por atender para asegurarnos de que ninguna colimense más sufra violencia de ningún tipo, considero que estamos avanzando de manera importante. El transporte público debe ser un espacio seguro para las mujeres, un espacio libre de acoso y estamos trabajando y estableciendo los protocolos para que eso suceda. Otro tema que nos presentará la subsecretaria tiene que ver con algunos cambios que ya se están aplicando en el transporte público colectivo con miras a mejorar su eficiencia y la calidad de servicios que ofrecen. Se trata de un par de estrategias para el monitoreo de las unidades, la implementación de un rol único y el rastreo vía GPS que nos permita saber dónde se encuentra un unidad, si está cumpliendo con la ruta establecida y en caso de no poder actuar en consecuencia. Otro tema que vamos a darles a conocer el día de hoy tiene que ver con los trabajos que se estarán realizando en próximos días en el tramo 34 de la carretera vía de Álvarez Minachitlán en la búsqueda de poder estabilizar estos terrenos que como recordarán en septiembre de 2021 quedó muy afectada esta carretera debido a varios deslizamientos que se registraron durante la temporada de lluvias. Desde diciembre del año pasado tuvimos conversaciones con la empresa Peña Colorado quien aportó recursos para la habilitación del tramo carretero por medio de la estabilización de taludes y a lo largo de estos meses se han realizado recorridos y nuevas evaluaciones justamente buscando dar mantenimiento a esta zona. Hoy anunciamos que independientemente de que se siga avanzando la solución definitiva, como ya lo habíamos informado en diálogos pasados con el proyecto que ya se está, el estudio que ya se está llevando a cabo por parte del gobierno de México. También se van a comenzar trabajos de mantenimiento con carácter de temporal que buscan reducir que en este próximo temporal de lluvias haya las probabilidades de un nuevo derrumbe en este tramo del kilómetro 34 de la carretera Villa de Álvarez-Miratitlán. Y bueno, para finalizar, la doctora Ayavet nos presentará una actualización de los alcances hasta el momento del modelo Operación Salud Colima. Como recordarán, justo hace una semana les presentamos esta estrategia que engloba todos los esfuerzos que estamos realizando en materia de salud para fortalecer este sector y que las y los colimenses puedan acceder a los servicios con calidad y con la calidad que se merecen y en pleno uso, goce y disfrute tal y como lo menciona el artículo cuarto constitucional del derecho a la salud. Les adelantábamos ya que como parte de esta estrategia estamos contando con el apoyo de diversas instancias del gobierno de México. Por ejemplo, de la mano del Insabi, iniciamos con una serie de mejoras en 64 centros de salud, que es prácticamente el 50% de los centros de salud que tenemos en el Estado, un proyecto en el que se invertirán más de 80 millones de pesos. También les hemos informado con anterioridad sobre la rehabilitación del mastógrafo del Hospital General de Manzanillo y del área de hemodiálisis en este hospital como en el Centro Estatal de Hemodiálisis, que fueron sustituidos por equipos nuevos, todas las máquinas y sillones en los mismos y que además están brindando ya este servicio de manera 100% gratuita. En ese sentido, la doctora Janet nos compartirá los datos de cuántas hemodiálisis gratuitas se han practicado y sobre el aprovechamiento del mastógrafo en Manzanillo. De igual forma, con todo detalle, se les va a compartir información de las tres etapas de reclutamiento para la basificación de trabajadores del sector salud que ya llevamos. Yo insistiría en que no dejemos de tener presente que el histórico en materia de basificaciones del sector salud en Colima eran de 30 a 50 bases que se reconocían y se otorgaban cada año y que en este proceso de operación salud Colima y transición a insfienestar se estarán en este mismo año entregando alrededor de 833 bases. Como sabrán, este lunes la doctora tuvo a bien reunirse con personal médico y enfermería que guarda el legítimo interés de ser basificado y porque por alguna u otra razón no han sido llamadas a las primeras etapas en las que van poco más de 400 de estos 800 bases que se estarán entregando. Y en este tema lo que yo diría son tres cosas. Primero, que aplaudo el interés de las trabajadoras y los trabajadores que deja claro que el personal del sector quiere participar en este proceso y quiere formar parte de Inus Bienestar. Segundo, aclararía que aún nos queda al menos una etapa de reclutamiento de personal este año. Y tercero, les pediría que nos tengan confianza porque estamos haciendo todas y todos lo que nos corresponde y estaremos atendiendo debidamente las inquietudes de cada uno y es nuestro compromiso que en este sexenio avancemos hasta poder cumplir con el 100% de los compromisos de las y los trabajadores de la salud. Damos inicio con los diálogos a la transformación. Se da el uso de la voz a la subsecretaria de movilidad, Viviá Rodríguez, después a la secretaria de infraestructura, desarrollo urbano y movilidad, Marisol y al finalizar a la doctora Yenel Espinosa, secretaria de salud. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, gobernadora. Buenos días, buenas tardes, perdón, un saludo a todos. Uno de los temas importantes y más sentidos de la población es el transporte público. Para esto presentamos en este día las estrategias para el rastreo de unidades en el transporte público. Uno de los temas más sensibles que nos pide la población colimense es el transporte público y la necesidad de optimizarlo hacia las necesidades de la gente. Para mejorar el transporte público colectivo en Colima es necesario realizar un correcto monitoreo de las unidades que prestan este servicio. Para ello se ha trabajado en dos estrategias para realizar el monitoreo del transporte público. La implementación del rol único y el rastreo vía GPS. Estrategias que consisten en las siguientes. El primero, que es el rol único, les explico qué es. En palabras simples, se trata de la programación mensual de los autobuses que integran el sistema de transporte público con respecto a las rutas que deben de cumplirse. Con ello es posible saber con exactitud qué autobuses deben de estar trabajando y cuáles están en una ruta en un momento determinado. Con este sistema de organización y gracias al monitoreo del GPS de las unidades, se facilita la ubicación de las mismas y se detecta si hay un incumplimiento en las rutas para así actuar en consecuencia. Esta estrategia ya se aplica en Colima y Villa de Álvarez y en breve comenzará a funcionar el rol único en Manzanillo. En poco tiempo, el sistema del rol único ha dado resultados. Se han detectado algunos autobuses que sin justificación alguna terminan sus rutas antes del horario programado. Se han hecho apercibimientos y o llamadas de atención a los choferes u operadores del transporte público e incluso algunas sanciones por el incumplimiento de la ruta. Las multas van desde los 4.800 hasta los 9.600 pesos. Con esto, el resto del sistema de transporte público colectivo ha comenzado a cumplir los horarios para no recibir este tipo de sanciones. De junio del 2022 a la fecha, se han aplicado ocho infracciones a unidades de transporte público, pues el monitoreo GPS ha evidenciado que no se encontraban cumpliendo con sus horarios. Las rutas con amonestaciones más frecuentes fueron la 10, la 28, la 30 y la 31. Se han realizado 33 apercibimientos a los choferes y a los concesionarios de los autobuses por anomalías en el funcionamiento de la ruta de transporte público. Para monitorear las unidades, ha dado inicio la supervisión del transporte público colectivo vía GPS de la mano de las empresas concesionarias del transporte público. Gracias a ello, es posible monitorear en tiempo real la posición de cada autobús y de esta forma verificar que el transporte esté operando en tiempo y forma. Actualmente, solo se monitorea el transporte público vía GPS Colima-Villadí Álvarez en Manzanillo. Se está en diálogo para que dentro de poco se pueda realizar este mismo monitoreo vía satelital. Otro de los proyectos que estamos muy contentos en anunciar es el lanzamiento del proyecto de la implementación de lineamientos para la prevención y atención al acoso sexual en el transporte público en el estado de Colima. En Colima, más de 64 mil mujeres se utilizan en transporte público diariamente, realizando más de 122 mil viajes al día. Y de acuerdo a la alerta de violencia de género, estrategia de movilidad segura para las mujeres en Colima, una de cada tres mujeres ha declarado haber sufrido algún tipo de violencia en el transporte público. Desde miradas lascivas, chiflidos, cumplidos o piropos, hasta la violencia física y violación. Por ello, comenzamos a trabajar de la mano con el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATO, quienes diseñaron la estrategia de mujeres en el territorio, en donde se desprenden diversos proyectos. Uno de ellos es el lineamiento para la prevención y la atención del acoso contra las mujeres en el transporte público colectivo. Colima es uno de los primeros estados en realizar el ejercicio de implementación de estos lineamientos. Y como parte del proyecto, se han realizado las siguientes actividades. La primera es, se realizaron encuestas de percepción para saber si las mujeres se sentían seguras a bordo de las unidades del transporte público. Y esto nos permite conocer la problemática y saber cómo prevenir y actuar ante la problemática de acoso. En concreto, fueron las rutas 1 y 6 de Manzanillo y la ruta Colima-Coquimatlán. El segundo paso fue, talleres de sensibilización sobre la violencia que viven las mujeres en el transporte público, tanto a funcionarios públicos como a choferes y personas confesionarias. Otra acción es que se ha comenzado una campaña de sensibilización y difusión, la cual consiste en colocar infografías con información útil sobre la percepción y atención de casos de acoso sexual en el transporte público colectivo. Después de la implementación de estas acciones anteriores, se realizará una encuesta comparativa de percepción, después de la aplicación de los lineamientos, para prevenir el acoso en el transporte público, para así poder identificar áreas de fortalecimiento y mejora. También con la capacitación de parachoferes, concesionarios y funcionarias y funcionarios, se busca que se sepa exactamente de qué manera actuar y cómo apoyar a una persona que es víctima de acoso sexual en alguna unidad de transporte público. Además, se tuvieron charlas con personal del C5I para reactivar los botones de pánico para que puedan ser auxiliares en caso de alguna situación de acoso. En caso de violencia hacia la mujer, lo importante es romper el silencio y actuar y hacerle saber a la víctima que no está sola. Ante un hecho de esta naturaleza, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Expresarlo o dar aviso a la persona conductora. En caso de atestiguar el acoso, es importante acercarse, interrumpir la acción y dar aviso al conductor de lo que está pasando en la unidad. El conductor ubicará a la víctima en un lugar seguro dentro de la unidad y va a activar el protocolo de atención con las autoridades correspondientes. En caso de que la víctima no desee denunciar, se acompañará a su destino y el agresor será bajado de la unidad. Si la víctima desea denunciar, las autoridades le brindarán acompañamiento en este proceso. El Instituto Conimencia de las Mujeres también brindará atención y acompañamiento en la línea mujer con el número 075. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, con su permiso gobernadora y mis compañeras que el día de hoy nos acompañan. Pues recordando un poco los trabajos de estabilización del talud en el kilómetro 34 de la carretera Villa de Álvarez-Guinatitlán, con el propósito de coordinar estos inicios de los trabajos, se iniciaron las acciones el pasado 15 de diciembre con reuniones en las que participó la empresa Peña Colorado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Comisión Nacional del Agua, los ejidos de Platanarillo, así como los comisarios de la comunidad del SAUS y pueblos indígenas en Minatitlán. La empresa Peña Colorado invirtió 3.6 millones de pesos en la ejecución de los trabajos de habilitación del tramo carretero por medio de la estabilización de los taludes, haciendo la contratación ellos mismos de la empresa ejecutora. La CEIDUM realizó los trabajos de supervisión y el resultado final fueron los trabajos que superó las expectativas, ya que el proyecto final se logró con un ancho de 7 metros en el camino promedio, lo que permite pues un paso simultáneo en ambos sentidos de circulación, terminando los trabajos el 20 de enero de este mismo año. Una segunda etapa de los trabajos provisionales están por iniciar, como bien lo comentaba hace unos momentos nuestra gobernadora. El día 14 de junio de este año se realizó una reunión en las instalaciones del Ayuntamiento de Minatitlán, en donde participó el Ayuntamiento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Peña Colorado, y la misma CEIDUM, su servidora, pues también para hacer el planteamiento del mantenimiento y la conservación de este paso provisional, ya que se avecinaba el temporal de lluvia en este año. Llegando al acuerdo de que el recurso nuevamente estará a disposición por parte de la empresa Peña Colorado. El 17 de junio de este año 2022 se visitó al área en el área afectada, donde se destacó la posible construcción de muros de contención para contener el material de los taludes, así como obras de drenaje pluvial y un tratamiento de conservación en la superficie de rodamiento que actualmente está y así evitar un deslave o prevenir posibles accidentes. El día 7 de julio de este año se realizó una reunión en la oficina de la Secretaría General de Gobierno, en la cual fueron partícipes la Secretaría General de Gobierno, el Área de Protección Civil, el Ayuntamiento de Minatitlán, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Peña Colorado, Guardia Nacional y la CEIDUM, para determinar los alcances de las actividades que se realizarán en el mantenimiento al paso provisional y realizar la coordinación con los diferentes entes que participarán en la realización de los trabajos. Ante estas primeras lluvias que se presentaron en el municipio de Minatitlán, llegando al acuerdo, el monto que se estará invirtiendo será aproximadamente de 5 a 7 millones con los siguientes trabajos. El reacondicionamiento de las vermas, perfilando los taludes y el retiro de material rocoso suelto. La colocación de malla y geomanta en los taludes, según sea la factibilidad. La aplicación del concreto lanzado en las vermas para evitar las filtraciones lavaderos centrales en las zonas de los taludes de concreto hidráulico, la construcción de una obra de drenaje transversal con una tubería de 60 pulgadas y punetas de concreto a lo largo de los taludes estabilizados para el manejo de las aguas pluviales. Así como el mejoramiento del camino de terracería existente que va más o menos a los 300 metros lineales con materiales de banco y cal, teniendo una duración de 7 a 8 semanas en los trabajos. Y como una tercera etapa, y que yo lo considero que se estará trabajando de manera paralela, pues son los trabajos de la elaboración de los estudios y los proyectos para la solución geológica de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán. Se encuentra en proceso de licitación, como ya lo hemos venido mencionando, por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en oficinas de la Ciudad de México. Es una convocatoria pública que se dio a conocer el día 14 de junio, siendo la encargada del proceso por parte de la Dirección de Caminos Rurales y Alimentadoras. El fallo de la licitación debió de haber sido el día 11 de julio. Sin embargo, se siguen revisando las propuestas y entonces hasta el día 13 de julio, que es el día de hoy, se da inicio a los trabajos del fallo. El día 19 de julio se estará considerando para, ahora sí, realizar los trabajos en el estudio, cosa que también se estableció con la empresa y que se estableció en la reunión que tuvimos en semanas pasadas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde la empresa ejecutora se estará coordinando con la Secretaría de Infraestructura de aquí del Estado de Colima para el proyecto ejecutivo y por parte también del Centro SCT Colima. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, vengan todas y todos, con su permiso gobernador, un gusto saludarles y poderles compartir a ustedes la actualización de los trabajos que se han venido realizando como parte de esta Operación Salud Colima. La estrategia del gobierno de Colima que ha tomado este rumbo y este nombre, concepto donde engloba todos los esfuerzos que estamos realizando en materia de salud. En conjunto, ya sea con las dependencias del Insabi, del Insinestar, que desde este año, 2022, tras la encomienda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y nuestra gobernadora Indira Vizcaíno Cliva, han tenido a bien sumarse para poder lograr y llevar a la práctica este derecho a la salud, que es una responsabilidad de todos y solas. Como parte de esta estrategia, quiero recalcar que se está trabajando arduamente, posterior al diagnóstico inicial que se ha realizado, de cuáles son las necesidades prioritarias, es que se llega a esa conclusión, de ver estos cuatro ejes que componen este concepto de Operación Salud. El primero, recordarles que es mejorar y fortalecer lo que es la infraestructura hospitalaria, fortaleciendo de esta manera, tanto el primer como el segundo nivel de atención, es decir, hospitales y centros de salud, con equipamiento y con el diagnóstico terapéutico que se pueda llevar a cabo con contar con todas las plantillas del personal médico especializado para que se pueda otorgar también de esta manera, pues todos los servicios necesarios a cada una de las comunidades y municipios. También agregando que la regularización, que fue parte también del objetivo y encomienda presidencial para toda la base de trabajadores de la salud, que pues desde la pandemia se ha hecho muy reiterativo, es parte también de este eje al realizar estos procesos de reclutamiento a través del INDIN-STAR. Como tercer punto, garantizar el abasto de medicamentos y material de curación, que como ya lo hemos sabido por anteriores intervenciones, pues se encontraba en un desfalco total. Y el cuarto punto, que sería más y mejores servicios médicos en general. Sobre estos ejes, es que les comparto que de conformidad con lo establecido en el convenio de colaboración entre los servicios de salud del Estado y la administración del patrimonio de la beneficiencia pública federal y apoyo de lo que es el sistema para el desarrollo integral de la familia, el ISO estatal, se han aperturado también distintos programas que vienen a beneficiar al sector vulnerable de nuestro Estado, en apoyo a la salud, como lo sería, por ejemplo, la jornada que se ha iniciado en contra de la discapacidad visual. ¿Qué es esto? Programas, por ejemplo, como el que tenemos de lente intraocular, en donde se están realizando cirugías para atender a todas estas personas que teníamos con resalgos de cataratas, mismas que se han venido ya realizando y que al día de hoy les puedo compartir y que se registran ya 11 operaciones de las 20 que se tienen como programadas en esta primera etapa. Aunado a ello, con el programa también de lentes de armazón, se beneficiará también a más de 90 personas, dando en total, en este rubro solamente del sentido visual, a más de 110 personas para atender estas dos acciones. Este tipo de programas apenas va arrancando y son parte de nuestros objetivos sobre esta población vulnerable. Tendremos más etapas en este rubro que junto con la Operación Salud Colima, buscamos impulsar con mucha intensidad en estos trabajos en pro de la sociedad colimense. Ahora, en el sentido de la hemodiálisis, sabemos que en Colima y Manzanillo teníamos ya los servicios, sin embargo, el costo, como ya lo hemos venido informando, era lo que muchas veces frenaba estos tratamientos y el que acudieran nuestros pacientes que tenían esa necesidad. Al poder garantizar la gratuidad en el servicio, es un enorme placer constatar junto con la Gobernadora el esfuerzo que se le imprime a esta labor por parte del personal de las dos clínicas de hemodiálisis con las que contamos en el Estado, por parte del área de la salud, en donde las sesiones que ya se han venido ofreciendo sin ningún costo, entre lo que es 23 de junio al 12 de julio, apenas tres semanas, se han podido realizar ya más de 554 sesiones en el Centro Estatal de Hemodiálisis, a 5 Limas, y 46 en el Hospital General de Manzanillo. Insisto, sin costo para las y los pacientes. El ahorro tan solo en este rubro es de un poco más de 332 mil 400 pesos para los pacientes. En el caso de Colima, en el caso de Manzanillo, llevamos un poco más de 25 mil 200 pesos para los pacientes de Manzanillo. Como saben, el Hospital General de Manzanillo también se agregó ese otro servicio que por la detección oportuna que debemos al puerto, dado la incidencia del cáncer de mama, lograr rehabilitar ese mastógrafo que ya se tenía de años previos era algo importante. Llevaba ya más de tres reparaciones, por lo tanto, pues el servicio estaba de manera interrumpida. A partir de que se pudo realizar ya la rehabilitación tanto del espacio físico como del mismo mastógrafo, se han podido realizar 22 mastografías a pacientes que son atendidas en este hospital. Que recordemos que no es solamente de Manzanillo, sino de parte de la región. Y en el área de comunicación humana, también comentarles que hicimos por ahí la nota informativa sobre un nuevo servicio que volvemos a recuperar, digo recuperar, a más de tres años, en el cual se había tenido ya también ese rezago en el estado, y que afortunadamente en el Hospital Reaccional Universitario ya volvemos a tener esta especialidad, que es tan importante para la valoración de lo que son los camisajes auditivos. Toda nuestra población silente, que si bien ya tiene un diagnóstico, hay que darle un plan terapéutico. Y ese es otorgado por un médico especialista que no teníamos. Y que afortunadamente ya podemos lograr contar con ello. Así como la prevención, la prevención que es bastante importante, realizar un camisaje auditivo desde el nacimiento, hasta si es que no ha podido tener o acudir a un servicio especializado, pueda acudir también el adulto, que así lo requiera. En el Centro Regional del Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, llamado CEREDIC, que tenemos también aquí en la cabecera, ya es parte de la cartera de los servicios, así como del equipamiento que ya se tenía, pero por no tener el recurso humano, no se estaba realizando. Me refiero a las audiometrías, a los potenciales evocados, que son para nosotros los médicos, pues un elemento diagnóstico importante para poder llegar a tiempo con todos los pacientes y poderles aportar mejor calidad de vida ante una discapacidad, en este caso auditiva. Y un tema no menos importante que ya nos comentaba la gobernadora, es la parte del reclutamiento del personal médico y de enfermería y paramédicos. Esto recordando que estas dos etapas de reclutamiento que se tienen desde hace aproximadamente un mes, son para estos primeros cinco hospitales, que serían los hospitales de segundo nivel, y que se encuentran en proceso de regularización, ya que es otra de las encomiendas presidenciales y estatales el que se tome en cuenta primero a la base que ya teníamos de contratos precarios o personal de trabajadores de la salud que no habían tenido o no habían podido obtener hasta el momento una regularización. Aquí les diría que en atención a las instrucciones de la gobernadora Indira, que se comprometió a escuchar y a atender las dudas que se tenían y que vamos poco a poco ya disipando a cada uno en un proceso que se llevó a cabo a través del INSS, del titular de lo que sería este rubro de personal en el INSS. Nos acompañaron con todas las trabajadoras y trabajadores del sector salud que fueron convocados, no manifestados, como por ahí se leyó. Y en estas tres etapas de reclutamiento que llevamos, se les explicó en esta reunión que acudieron más de 330 trabajadores y trabajadores, cuáles eran los perfiles que se estaban necesitando para estas unidades hospitalarias. Decirles que nos tengan ese voto de confianza, esa paciencia, vamos a llegar con cada uno de ellos, pero que necesitaban ver esa transparencia y esa claridad que creo que poco a poco ya se está observando en todos ellos y por ello también decirles gracias a ellos. Lo que hicimos fue anotarlos en una lista, la que se va analizando ya en manera conjunta. Recordarles que el proceso de reclutamiento lo lleva el personal del INSS, no de la secretaría. Sin embargo, vamos a hacer un acompañamiento para poderles estar brindando la información de ambas partes y de esta manera poder atenderlos a todos. Nada más insistir en que este año no fue ya la única etapa de reclutamiento, que era otra de las dudas que tenía el personal. De hecho, tendremos una nueva etapa la siguiente semana y serán convocados todos los perfiles que justo esta semana se han estado acercando con nosotros. Y estamos revisando. Entonces, de ahí, pues lo que se quedó desde un principio. Antigüedades, ¿no? ¿Qué tanto tiempo llevaban con nosotros? Porque para todos es bien sabido que entre tengas un personal con más experiencia, que conoce el área que se ha demostrado, pues eso sin duda nos va a fortalecer a todos y además desde esa justicia laboral de la cual hemos estado hablando tanto. Entonces, hasta hoy, en conclusión, llevamos un 65% del avance diagnóstico que se tenía en un principio, en este rubro de la regularización de trabajadores de esta etapa del segundo nivel. Y continuaremos de esta manera, subsanando las carencias hasta comenzar a ir viendo, cristalizando todos estos ejes que ya comentábamos, ¿no? Hasta que contemos y logremos juntos con un sistema de salud óptimo que merecemos cada uno de los que vivimos en este estado. Todo es factible, gracias, sin duda, a la suma de voluntades entre el gobierno de Colima y el gobierno de México. Operación Salud Colima es ya una realidad que cada día se ve más tangible. Muchas gracias. En esos momentos, se abre el espacio para preguntas referente a los temas abordados.